Suena, suena busca pie, 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 suena. Hola Cartagena, yo soy Camilo Mosquera y estamos aquí en la gran entrega de llaves de las candidatas a Reina de Independencia y Señorita Colombia 2019. Hoy sabremos quienes suben y quienes bajan, pero recuerden estar sintonizados a todo el contenido por aquí por el magazine. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Arriba por ti con tu clarinete esterejónico! ¡Gracias! 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 Trabajo Oye pero echamelo y yo ya me posizan, photos, starridges! ¡Lo Panamarias! ¡Gracias! Oye pero sí vamos a beber vamos a ... ¡Alla en la placa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Echame! 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 Oye, ¡echame! 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 ¡Ya haces este bello, tú me quieres echar! ¡Echame! 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 Que lo compraré, que lo compraré, que lo compraré Llamé, 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 llamé Mientras que me invitan a estar abierto, desde aquí mañana Te están echando maizona afuera con ellos, ¿qué carajo? ¿Qué carajo? ¡Fuera! ¡Si tiene trago, ni tiene nada! ¡Fuera con la maizona! ¡Fuera, ostraso, paltoja, no me has dado para ni carona! ¡Echa la maizona, vosotros, hoy, échame el trago! ¡Arriba, poloño, cabrejero! Música Bueno Tantagenia ya fueron las candidatas a Reina de Independencia y al Concurso Nacional de la Belleza La invitación es para que no se pierda nada de lo que será el Concurso Nacional de la Belleza en esta versión 2019 Y las fiestas de Independencia por aquí por el Magazine Y ahora estamos con la actual señorita Colombia que nos va a contar un poco sobre su preparación para Miss Universo Cuéntanos Gabriela, ¿cómo va esa preparación? Va muy bien, ahorita suspendida porque estamos obviamente entregándole la corona a la nueva señorita Colombia Pero estoy feliz, estoy confiada, estoy segura de lo que he hecho durante este año Y espero poderlos sorprender y hacerlos orgullosos Bueno Gabriela, ¿cómo te sientes en esta fiesta de Independencia de la ciudad de Cartagena? Ay pues la verdad nostálica, un poquito triste porque ya me gozé esta fecha siendo señorita Valle Y esta es la última vez que me la gozo siendo señorita Colombia Entonces estoy muy feliz de poderlo volver a hacer pero un poquito triste porque ya es la última vez Bueno y ya es Gabriela Tafura, representante por Colombia al Miss Universo Y ahora estamos con el presidente del Concurso Nacional de la Belleza, el doctor Raimundo Angulo Doctor Raimundo, ¿qué reina se busca para este año? ¿Qué reina se busca? La reina que representa Colombia Que esté como siempre porque la reina que buscamos en el Concurso Nacional de Belleza Tiene los mismos parámetros para que sea elegida ¿No? Su personalidad, su belleza y su compromiso con Colombia Eso es lo esencial Y al mismo tiempo que nos representa en el exterior En los reinados internacionales donde nosotros la enviamos ¿Y cómo estamos viviendo el Concurso Nacional de la Belleza, estas fiestas de independencia? Pues como una sola fiesta Porque Cartagena, el Concurso Nacional de Belleza Es una sola fiesta Y aquí dio usted hoy el inicio de esa única y sola fiesta Unida a la candidata Yo que he asistido a varios de los preludios El trabajo que ha hecho Iván Sánez, por ejemplo, en el Instituto de Patrimonio y Cultura Con ese resuena Cartagena, resuenan las fiestas y la tradición de las fiestas de noviembre Las canciones del Buscapié y todo lo demás Fue algo extraordinario Que ha tenido todo el apoyo del alcalde Pedrito Pereira Doctor Raimundo, ¿qué pueden esperar los cartageneros de este concurso Nacional de la Belleza? Que se diviertan en sana paz Con alegría Y que le demuestre una vez más A que los cartageneros y el pueblo de Cartagena Quieren tener fiestas sanas Y que proyectan su belleza en Colombia Para todo el país Bueno, doctor Raimundo, por último Invita a todos los televidentes a ver el magazine Y el concurso Nacional de la Belleza Bueno, que vean el concurso a través del magazine Eso es muy importante Y a la Reina de la Independencia en el desfile unido que tendremos el próximo jueves 7 Por la Avenida Santander de Cartagena Muchísimas gracias Y ahora estamos con la primera princesa de Reina de la Independencia 2017 Cuéntame, Adelie, ¿qué se sienta a volver a tu casa a Cartagena? La verdad estoy muy feliz, emocionada de haber regresado aquí a Cartagena Venir y vivir la fiesta Créeme que para mí es algo gratificante Adelie, háblanos de esa pasarela De esos eventos que te hemos visto todos los cartageneros Es algo muy emocionante Créeme que mucha gente pensaba que no iba a lograr mi sueño Que siempre he tenido que ser una gran modelo profesional Y el haber participado en Colombia Moda, en Big Capital y muchos más eventos Para mí ha sido algo muy gratificante Y cuéntanos, Adelie, sabemos que pasaste por el Reina de la Independencia ¿Se viene algún otro concurso? Posiblemente sí, les tengo unas sorpresas por ahí Pero no daré más detalles Bueno, ya es Adelie Moreno Rodríguez Primera presencia de Reina de la Independencia 2017 Si te ha gustado lo que acabas de ver No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Como L Magazine TV No se lo pueden perder Para que también estén pendientes de todo el contenido que tenemos semanal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!